Bien, está Adrián Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Gracias Adrián, querido. ¿Cómo te va? Acá estoy. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿retrocedió un poco Torres o no? ¿Qué viste? Sí, veo que recapacitó. Recapacitó. Y de pasar a amenazar con dejar sin petróleo, cosa que no iba a poder hacer al resto de la Argentina, más allá de un montón de detalles que no vamos a entrar en el tema puntual. Creo que me parece que es un retroceso en su postura, cosa que le hace bien a la República. Hay una manera distinta de vincularse, creo que con el diálogo, partiendo de la base siempre de que hay algo que el presidente no va a negociar con nadie y es el desequilibrio fiscal. Apunta al equilibrio de cualquier manera y en eso estamos todos muy comprometidos. Creo que los gobernadores también, pero lo dije en algún otro lado, es muy lindo decir, sí, todos apoyamos, todos estamos, todos vamos a acompañar sinceramente. Ahora, bueno, te toca ponerte un parte. Ah, no, esa parte es mía, esa no se pone. Y ahí empieza el tironeo. No lo recorta, decís vos. Y les cuesta, pero también vienen de una inercia de mucho tiempo donde todos los problemas los solucionaban tomándose un avión, viniendo a Buenos Aires y de alguna manera había funcionarios que le solucionaban el problema automáticamente. ¿Cómo? De alguna manera traicionando a 46 millones de personas, imprimiendo dinero sin respaldo, que terminaba en inflación, más pobreza, más indigencia, pero de una manera, digamos, con anestesia, esa que te va pegando despacito y no te das cuenta. Con este cambio de... Yo leo un cambio de postura, ¿no? De Torres más dialoguista, más... Totalmente, absolutamente. ¿Crees que el presidente lo puede llegar a recibir o no? El presidente es un firme defensor de las ideas y del destino que quiere para la Argentina. Y ya lo ha dicho en muchas ocasiones, que donde haya alguien que quiera acompañarlo en este destino, se puede sumar. O sea, ustedes vieron la actitud con el Papa. Sí, sí. Ha tenido diferencia y fue y se dio un abrazo. O sea, Nachito se puede sumar, decís vos. Todos los que quieren apoyar las ideas de la libertad y que vayan a una Argentina desregulada, sin déficit crónico, que lo hemos sufrido 110 de los últimos 120 años, serán bienvenidos a este gobierno. Y Kicillof dijo que le están robando plata. No, hay muchos gobernadores que todavía no entienden hacia dónde va la Argentina. Kicillof ha sido parte del problema, ¿no? ¿Kicillof es parte del problema? Y en términos, como ministro de Economía, los resultados están a la vista. Fue el que trajo el cepo. Y un montón de cuestiones legales que le han traído muchos problemas a la Argentina y que va a tener que pagar. ¿Lo ves a...? Yo planteo hoy en la apertura del programa algo así como mi ley contra todos. Como cuando lo acorralan en el cuadriláteo, en una pelea, ¿sí? En lugar de achicarse, empieza a revolver trompada para todos lados. Yo lo he planteado de esta manera. ¿Vos lo ves retrocediendo en alguna posibilidad o siempre acelerando? Es que creo que están enfocándolo de una manera errónea. No es contra todos, es a favor de 46 millones de argentinos. Quiere terminar con un problema crónico. Él dijo, yo voy a ser el presidente que termine con la inflación. Y para terminar con la inflación necesitamos hacer lo que estamos haciendo. Ir a un sinceramiento y a no gastar más de lo que recaudamos. Y yo esta pregunta siempre se la hago a todos los periodistas donde me invitan, digo, ustedes, la gente que está en el estudio, la gente que está en la casa, todos los políticos que invitás y que se sientan acá y de un lado o de otro. ¿Alguno gasta más de lo que le entra en su casa? ¿En su propia administración? Mucha gente sí. Sí, pero la está llevando y trata en un momento de equilibrarse porque sabe que el mejor sistema es tratar de no tener deuda, tener deuda sostenible, ¿no? Yendo siempre al fracaso. Estar endeudado siempre te lleva al fracaso. O sea, el equilibrio siempre te ayuda a crecer. Si vos tenés problemas todos los meses y los arrastras toda la vida, va a ser muy difícil que salgas de este posto. Martín, algunos diputados fueron por tu cabeza como presidente de la Cámara, que entiendo que naufragaron en el intento. El viernes se abren las sesiones ordinarias a las 9 de la noche en un hecho inédito por el horario. ¿Qué esperan del discurso y qué creen que van a hacer algunos de los diputados que en su momento tuvieron una ofensiva contigo? A ver, rige un ámbito de libertad. O sea, son dueños de su destino, de quedarse, de... ¿Crees que algunos van a ir? Y eso hay algunas versiones que dicen. Igual, yo no le doy importancia. El presidente está cumpliendo con la tarea que le encomendaron 56% de los argentinos. Firme, en esa convicción, va a ir, como hacen todos los presidentes, el primero de marzo, en un horario distinto al habitual, pero que no cambia, que es la fecha. Y yo creo que va a dar un discurso donde va a mostrar lo que hizo estos días y lo que planea para lo que viene de este año. Seguramente fiel a su estilo. El conde de Buffon decía, el estilo es el hombre. Y es el estilo de Milley. O sea, duro. Como siempre, va a ser Milley. Milley es Milley. No hay dos Milley, hay un solo Milley. Hablando de Milley es Milley, ¿se va a tratar finalmente el DNU en el Congreso? Ayer, justamente, un abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, presentó también una medida autosatisfactiva en un juzgado federal pidiendo que el Congreso llame para tratar, justamente, como dice la ley, porque ya no hay dictamen, directamente van a tener que tratar las cámaras. ¿Podrían esperar el dictamen de la bicameral o pedir una sesión especial? Está dentro de las facultades que tienen ambas cámaras. ¿Y por qué tardo tanto en formarse la bicameral? No tardó tiempo en formarse. Dice, a ver, ponen el ojo en el tiempo que tardó en formarse la bicameral, yo te voy a hacer... Pues, senadores, tú enseguida. Por enésima vez, yo voy a repetir cómo son las cosas. La comisión bicameral, de la que tanto apuro tienen algunos en formar o tuvieron todo este tiempo... ¿Antes tenían el mismo apuro? Nunca tuvieron ese apuro. El año pasado, ¿sabés cuántas veces se juntó la bicameral? ¿Cuántos? Ninguna. Cero. ¿Sabés cuántas veces se juntó en el 2022? ¿Cuántas? Una. ¿Y sabés para qué? Para elegir autoridades. No trataron decreto y mirá que tenían un montón. La última vez que se puso a trabajar la bicameral fue en noviembre de 2021 y te cuento un dato que no es menor. Trató 115 decretos de Alberto Fernández, que eran de 2019. O sea, fines del 2021 empezó a tratar decreto de 2019. Sí. Trató 115 decretos de manera... Claro, porque la pandemia no puede trabajar. No, no. De manera virtual lo hicieron. No, no. Lo trataron de manera virtual. O sea, pudieron haberse juntado en 2019, 2020, de manera virtual. Y en menos de dos horas aprobaron 115 decretos. Con lo cual, en 2023, que es recién armada, tenemos que empezar a tratar los decretos post-noviembre de 2021. Bueno, entonces, el apuro ese repentino, el ataque de constitucionalismo que les agarra alguno, por lo menos es llamativo. Sí. Vos venís del peronismo. Es una familia súper... De una familia justicialista. Justicialismo. Bueno, yo soy del presidente de la Libertad Avanza. Nunca estuve afiliado a ningún otro partido. Ah, no sabía. Bueno, pero venís de una familia... Sí, justicialista, sí. Bien. ¿Hay sectores del justicialismo, del peronismo que quieren voltear a mi ley? Cuando vos venís con una idea de cambios estructurales, obviamente, empezás a hacer crujir paredes, pisos, techos, se sacude toda una estructura y, obviamente, afectás muchos intereses. Pero es gracias a esos intereses que a la Argentina le ha ido mal. Entonces, es normal la resistencia o el querer impedir el avance de un gobierno que llega con una legitimidad popular muy alta. Es lógico. También es la reacción normal. Pero tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que superar todo este tipo de ataques que tenemos y estos dos meses tal vez se van a intensificar, pero ya se empiezan a ver... ¿Se pueden intensificar los ataques del club del helicóptero? ¿Sería? Serían los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, que son los que hacen negocio con la inflación, que hacen negocio con un exceso de Estado, todo hiperregulado, en todos los sectores de qué. ¿Quién hace negocio con la inflación? Y hay algunos sectores que se benefician, los que están más cerca del poder históricamente, son los últimos que se ven castigados por la inflación, son los que se benefician ellos y la clase más baja es la primera perjudicada cuando la inflación se empieza a disparar y en estos casos, peor aún, ¿no? Ahora sí, te quería preguntar vos que sos riojano. Bueno, justamente ayer nos enteramos que tu provincia se fue al default. Quería tener tu opinión porque, bueno, no puede pagar una deuda que había asumido. Es una provincia que está, hace mucho tiempo, lo venimos repitiendo desde la Libertad Avanza, está subadministrada. La provincia, para que vos sepas, banca un equipo de básquet en la Liga Nacional, banca autos de carreras de hijos de funcionarios. Estamos hablando de Quintela. Estamos hablando de la provincia de La Rioja, de Quintela. En 2022, para eventos culturales, no sé lo que gastó, pero para el sonido de esos eventos culturales, entre comillas, casi 10 millones de dólares, en 2022, la provincia de La Rioja gastó el equivalente a 10 millones de dólares. Te lo pongo en dólares para que... ¿10 millones de dólares? En sonido. Para recitales. Proveedores de sonido para recitales y espectáculos públicos. Sonido, solamente sonido, ¿no? Sonido, tipo el aliexpósito, digamos. Entre otras cosas. No sé si fue... No, 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 los calles van aparte. Estoy hablando de proveedores de sonido, por ejemplo. ¿Y cuántas empresas tienen estatales en La Rioja? Hay un dato que no es menor. A ver. Ahora la empresa de transporte de La Rioja era una sociedad... ¿Del Estado? Una sociedad del Estado, supuestamente, pero una de las 30 y pico de empresas mejor riojanas que daba el servicio de transporte público. Ahora, como tienen algún problema económico, han pasado todos los choferes a tener el régimen de empleados públicos. Antes tenían el convenio de los empleados del transporte. Lo grave es cómo se conformó esa empresa. Había una concesión en La Rioja de una empresa privada. La provincia recibía subsidios de Nación, le bajaba los subsidios a la empresa de transporte que daba el servicio urbano. Se los dejó de dar. La empezó a ahogar financieramente. La empresa agarró y trató de aumentar... La tarifa. La tarifa. Se lo impidieron vía la legislatura. La ahogaron. La sacaron y a través de todos los fondos que recibió la provincia estos cuatro años, se gastaron casi 150 millones de dólares en una empresa de transporte urbano. Y ahora esa empresa no la pueden sostener y pasa a las arcas del Estado y vuelven a cargar... O sea, se estaba como empresa pública... Y ahora entró en default. Y ahora entró en default. Y es más grave lo del default porque son deudas asumidas en el año 2018. La provincia toma un bono verde por 300 millones de dólares. Construye un parque eólico que lo vende. O sea, toma 300 millones de dólares. Para ser un parque eólico. Como vuelve a refinanciar varias veces porque tenía cuotas permanentes, refinancia. Y el año pasado vendió el parque eólico en 170 millones de dólares. Casi por la mitad de la deuda que había tomado. Y la deuda se la quedó entera en la provincia. No la usó para cancelar la deuda. Y ahora no paga 20 y pico de millones de dólares. Es una provincia que está subadministrada donde son los peores sueldos en términos de salud, ¿Vos crees que hay muchos gobernadores iguales? Educación y seguridad. Sí. ¿Vos crees que hay muchos gobernadores iguales? Yo conozco solo La Rioja. Es durísimo ver la diferencia que hay entre los funcionarios y el resto de las personas que viven en la provincia. Hay dos clases sociales. Quintela multimillonario. Están los funcionarios que viven muy bien y está el ciudadano común que la pasa muy mal con los peores salarios de la Argentina. Son los policías peores pagos de la Argentina, los médicos peores pagos de la Argentina, ni hablar de los docentes. Cristina, la verdad. Más grave. Fue una provincia que más recursos recibió por habitante en los últimos cuatro años. Cuando sumas coparticipación y fondos extra coparticipación. Digo, o sea, se dan los dos extremos. La que más plata tiene y la más pobre al mismo tiempo, porque hay muchos grises, no hay control, el tribunal de cuentas no funciona. ¿Y cuánto aporta en relación? Porque ayer, por ejemplo, Axel Kicillof decía, nosotros aportamos el 40 y nos dan el 20. ¿La Rioja cuánto aporta? La Rioja aporta muy poco, pero esto también es culpa de gobiernos que no han fomentado la actividad privada, no han fomentado muchas actividades que hay para hacer en la provincia. Entonces, en todo está el Estado. Donde está hay una actividad privada, aparece el Estado con una empresa pública. Sí. Bajo el lema, viste, que siempre tienen linda épica, para ponerle mejor Riojanas. Y te pone, hasta hay un supermercado en la Rioja, para que ustedes entiendan, si aparece alguien que quiere emprender... ¿Qué es estatal? Es estatal. Hay una empresa que te alquile la bicicleta, que es estatal. Todo lo que se te pone con una empresa que hace envase de vidrio, que es estatal. Hay empresas que no arrancaron, han gastado millones y ni empezaron a trabajar. O sea, Quintela no la ve. No, Quintela absolutamente. No solo no la ve, sino que ahora está por tratar de emitir una moneda. Imagínate, entró en default y sacó. Y pará, y mientras estamos hablando, el año pasado... Los bocades. Pará, más grave todavía. Arrancó un proceso de reforma constitucional. ¿Qué es eso? Convencionales constituyentes con la idea de reforma. Pará. Pará, hay 36 diputados provinciales y se eligieron 36 convencionales constituyentes que están cobrando... O sea, duplicaron el tamaño de la Cámara para reformar una constitución para generar en un papel que sería la constitución, la Carta Magna Provincial, más derechos todavía y no se puede cumplir con lo básico. O sea, una locura total. O sea, duplicaron el tamaño del Poder Legislativo para reformar la constitución. Vos me decís, Quintela no la ve. Te pregunto. No la ve. ¿Cristina la ve? No, tampoco. Cristina no la ve. Atrasan, ¿no? Atrasan. Cristina atrasa. Y si gobernaron 16 de los últimos 20 años, fueron gobiernos quisenistas, fíjate cómo dejaron la Argentina. ¿Y Macri? Yo creo que Macri tuvo buenas intenciones, pero tuvo un sector de su gobierno que no la vio y terminó haciendo lo mismo. Tomando deuda, con inflación alta, digamos, fue parte del relato quisenista aún sin quererlo. Y ese sector del gobierno de Macri, que no la vio, según decís vos, ¿pugna por ingresar al gobierno de Milet o no? Y hay algunos sectores que trabajaron el gobierno de Macri, pero bueno, hay gente del gobierno de Macri hoy. Patricia Bullrich fue parte del gobierno de Mauricio. Luis Petri era parte de la alianza, digamos, estamos de alguna manera integrados y están trabajando muy bien. Me parece que hay una buena... Yo sé que hay que esperar el discurso del presidente, que es el viernes a las 9 de la noche. ¿Cuál crees que va a ser el primer proyecto que voy a enviar en Ordinarias? No, yo creo que vamos a seguir trabajando en intentar, vía parlamentaria, generar mayor libertad en la economía, que es lo que tanto estamos esperando todos los argentinos. O sea, acá tenemos que liberar la fuerza productiva que está pisoteada. Voy en concreto, Martín. ¿Reforma laboral pasaría hoy o no? Yo creo que sí. ¿Pasaría una reforma laboral? Yo creo que sí. No sé si completa, pero ahí, digamos, está el sector de las pymes. Están todos a favor de bajar de alguna manera toda esa maraña de multas que tienen las pymes, que te ponen en jaque una empresa por un empleado, ampliar el periodo de prueba. Mi ley manda la reforma laboral. Bueno, hoy está discutida en la justicia con el tema del DNU. ¿Vos crees que se pueden juntar los votos? Ustedes pueden juntar los votos. Yo creo que se pueden. Yo siempre voy a ser optimista y voy a trabajar hasta el último día, porque yo creo que hay muchos diputados que están empezando a darse cuenta que la gente votó a Javier Mi ley con todo lo que dijo Javier Mi ley que iba a hacer. Y ¿sabes qué? El mundo, porque donde va Javier Mi ley es reconocido el mundo por lo que está planteando y el cambio de paradigma que presenta. Y también tiene mucha expectativa sobre la Argentina. Falta que un sector de la política se dé cuenta que es lo que están viendo todos, la gente, el mundo, y son los que decimos que no la ven. Te hago dos preguntas rápidas porque tenemos poco tiempo. La primera es si Javier Mi ley va a volver a mandar la ley Omnibus para que se trate en el Congreso, teniendo en cuenta lo que pasó en el verano. Y por otro lado, estamos ante casi una epidemia de dengue. Hay un proyecto presentado por Sabrina Mechet, creo que el 20 de enero lo presentó. ¿Existe la posibilidad de que se trate para que la vacunación pase a estar dentro del calendario? En primer término, el paquete de la ley Omnibus está en el Parlamento. Tiene Estado parlamentario. Va a depender de una decisión de los diputados si quieren tratarla o no. Lo importante es que la mayoría de los temas se han discutido, se han conversado, se ha avanzado en modificaciones, se ha mejorado mucho el proyecto original con la colaboración de muchos diputados de otros, de los diputados de amigos, digamos, aliados, sectores de la sociedad que se han acertado. ¿Quiénes son los diputados, aliados y amigos? Y tenés el PRO que ha trabajado incondicionalmente. ¿El PRO lo descarto? ¿Los demás? El PRO, tenés un sector del radicalismo, no todo, que ha colaborado y que están viendo hacia dónde va la Argentina. ¿Pichetto también? Un caballero ha colaborado incansablemente en tratar de que nos podamos todos llegar a una mayoría parlamentaria para sacar las leyes. Martín, tu papá, Eduardo Menem, senador durante mucho tiempo, escribió un libro sobre derechos legislativos, si la memoria no me falla, estuvo con Eduardo Feynman hace unos días, le dio una entrevista al Dereo de la Nación en el cual dijo, palabras más, palabras menos, Carlos Menem no era como Milley, porque Carlos dialogaba y Milley tiene otras formas. Son estilos, solo respeto a ambos. ¿Son distintos? A ver, creo que el norte que ven es el mismo, creo que el contexto es distinto. O sea, Menem, más allá de todo, tenía mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Estamos diputados y senadores. Nosotros nos estamos haciendo con 38, el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores. Digo, es otro contexto, otra situación, otra personalidad, pero yo creo que buscan lo mismo, que es más libertad, mayor desarrollo económico, que al final, cuando vos pones los dos modelos, el modelo de Cristina y el modelo de la libertad, si pones la misma cantidad de gente viviendo en este modelo y la misma viviendo en este modelo, distinto, y lo medís en 10 años, el modelo de Milley y el modelo de la libertad, la gente va a vivir mucho mejor. Y sobre eso no hay duda. Y respecto del dengue, el dengue no se combate ahora. Empezó hace 42 meses la epidemia. O sea, es responsabilidad del gobierno a tener ese combate. ¿Es una cuestión política que no esté en el calendario? Porque algunas provincias sí están comprando las vacunas y sí las entregan gratis. Está discutido, habría que hablarlo con alguien de salud. Está discutido el efecto de la vacuna. O sea, es un tema para estudiar, yo creo que deberían tener una charla con el ministro de salud. Está discutido el efecto de la vacuna, tenés que discriminar quién estuvo una vez o no antes. Venga, digo, es difícil de terminar. Sí, es una imprevisión total porque esto se tendría que haber combatido hace un año. Hoy ya es un poco tarde. Sí, te llevo un tema que hemos hablado mucho acá en el piso y con los pases con los diferentes conductores de esta casa, que está vinculado con la defensoría de la audiencia, que se llama Nodo, que forma parte de... Está financiada por el Congreso Nacional, donde estaba Miriam... Miriam Lewin. Miriam Lewin, sí. ¿Eso depende de vos? ¿Cómo es eso? Estamos trabajando porque... Nodo se llama, ¿no? Sí. Nodio. Nodio, Nodio, Nodio. En este momento hay dos abogados que trabajan en la Cámara trabajando en ver qué decisión tomamos respecto al tema. Para ver cómo lo vamos a resolver. Van a resolver el tema del Nodio. Sí, 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 vamos a resolver. Estamos trabajando en el tema, no te quiero adelantar nada, te voy a tener una respuesta concreta. Yo planteé el otro día... No me gusta adelantarme. No, está bien, porque yo planteé el otro día que contaba... Es una oficina que tiene presupuesto, y hay, entre comillas, gente trabajando. No quiero avanzar hasta no tener una... Bien, pero están observando... Sí, sí, estamos trabajando en el tema... El Ministro de Justicia habló de dos superinadis. ¿Cuáles son? Bueno, que lo explique el Ministro de Justicia. En un rato te preguntamos, sí, qué caballo ganó el domingo en la carrera de la plata. Me gusta ser sincero y no hablar de los temas que no tengo toda la información. Ya está Eduardo Feynman en el piso, un ratito arrancamos el pase. Estaban las dos últimas preguntas, Martín. Hace mucho no te entrevistaba. Hace mucho. Por eso te estoy matando... Y te pido disculpas, que no pude venir la última vez. Por favor, ¿cómo describirías... Viene una persona al extranjero y te pregunta por Millet. ¿Cómo lo describirías? Millet es una muy buena persona, por encima de todo, honesta, transparente, cuando lo mirás, sabés que lo que es, es eso que ves, no hay otra cosa, y obviamente es súper dotado. Millet, intelectualmente es brillante. Millet es súper dotado, intelectualmente. Pero no tengo ninguna duda del tema. Escuchame, hace dos años y medio se metió en política, le ganó al radicalismo que tiene 110 años y al peronismo que tiene 80, peleando a través de las redes sociales y visitando cada lugar de la Argentina sin estructura partidaria, sin todo lo que tiene los demás, con un grupo de jóvenes que lo han apoyado y que se han hecho... ¿Te acordás cuando decían que era un fenómeno barrial? Y hoy es una de las personas más mencionadas a nivel mundial. Hablame de la inteligencia más allá de lo difícil que es la política y todo, de la inteligencia de Javier Millet. Sí. Martín, te propongo esto, quedate un ratito más y vas a participar del pase con Eduardo Feynman. Gracias, Lourdes. Hasta mañana. Sí, me encanta tenerte. Gracias, de verdad. Sí, Edu, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Un gustazo verte. ¿Qué tal, Martín? Un gusto muy grande. ¿Todo bien? Bien. Bueno, bueno. Una tarde, muchas definiciones, ¿no, Edu? Sí, claro, obviamente. En un rato va a venir aquí el gobernador de Chubut. Torres, ¿no? Exactamente. Vamos a charlar con él. Martín, primero me gustaría... No sé si ya lo hablaron, pero acabo de llegar a... Sí, el público se renueva, Bueno. Sí. Pero preguntarle su sensación, porque el fallo este que tengo aquí a mi vista, que tiene que ver con Chubut, ¿no? Del juez federal. Sastre. Sí. El gobernador dice que esto es un triunfo para él. ¿Usted lo considera un triunfo o es más o menos? Yo creo que no están teniendo en cuenta el artículo 117 de la Constitución. Eso es competencia originaria de la Corte. Yo creo que el juez se incurre en prevaricato. Es mi opinión como abogado. Ah, directamente eso. Directamente eso. Prevaricato. Claro, no es competencia del juez, es competencia de la Corte directamente. Es un tema donde está involucrada una provincia. Una provincia con la Nación. Exactamente. Entonces, cuando ocurre eso... Interviene directamente la Corte. Por eso ahora tengo entendido que Rodolfo Barra está redactando un escrito para pedir un persalto a la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Es así, Eduardo. Vos sabés que creo que el viernes lo hablábamos cuando estalló el conflicto. Mira, Pablo Rossi puso la mirada, me acuerdo perfectamente. Le pregunta a Torres, al gobernador. Ustedes recurrieron a este juez que justo se llamaba Sastre. Yo no digo que haga fallos a medida, no digo eso. No lo pensé de esa manera. No, no, no digo eso. Quizás sea una mera coincidencia. Pero ya había tenido un fallo a medida. Claro, con el tema del transporte. Y justo este planteo cae en el mismo lugar donde había caído el tema del transporte. Quizás sea por jurisdicción, no lo sé. Ah, bueno, ¿por qué es el juez federal? De Rawson. Sí, de Rawson. Tiene un parentesco directo con el ex senador Simadevilla, que forma parte del gobierno de Ignacio Torres. Es una información que maneja el gobierno. Y van a ir a la Corte, exactamente, Edu. Perdón, yo creo que Rodolfo Barra va, por lo menos los abogados del Estado están analizando tres situaciones, tres escenarios judiciales, procesales. El primero es pedirle al juez Sastre una inhibitoria para dejar de intervenir y que haga lugar al persalto como segundo lugar. Y en tercero, formular una apelación a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que tenga efectos suspensivos. Esas son las tres medidas que están analizando, por lo menos hasta ahora, los abogados del Estado que conduce Barra. Cuando yo leo el resuelvo, ¿no?, de este fallo, que es bastante grande, voluminoso, ¿no?, con todas las explicaciones. En el resuelvo tiene dos puntos. Y el primero dice, hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la provincia de Chubut. Yo creo que toma eso el gobernador y dice, gané. Claro. Gané. Pero el punto número dos dice, exhortar a las partes a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y o refinanciación de la deuda. Entonces, no es que ganó y le tienen que devolver algo. No le tienen que devolver nada. Lo que dice el juez es, che, pónganse de acuerdo y vos cancelá la deuda, Chubut, o refinancien la deuda Estado Nacional con el señor de Chubut. Entonces, la verdad, no entiendo, dice además el juez, en condiciones razonables, la refinanciación, eso debe ser por la tasa. Pero, no sé, Martín, ¿usted ve que esto es un gran triunfo? No, para nada. Eso no es un triunfo. Es una invitación del juez a que se sienten a tratar de solucionar el problema. Pero la base es, hay una deuda que toma la provincia de Chubut, no la toma Torres, pero bueno, al principio es continuidad. Arción y con masa. Bueno, está bien, pero es continuidad. Exactamente, es el Estado. Es la misma provincia. Se tiene que hacer cargo quien tenga las riendas de la provincia. La tiene que cancelar, digamos, quien está a cargo de esta administración y puso en ese contrato como garantía los recursos de la coparticipación. Lo natural en cualquier país del mundo que eso se pague, que pasa que históricamente, acuérdate, Eduardo, que muchos gobernadores vienen con la inercia de pensar que se toman un avión a Buenos Aires y Nación se hace cargo de todo. Total, papá Estado, Nación, que vendría a ser el bolsillo del payaso, paga siempre todos los platos rotos de la provincia. Y eso con mi ley se terminó. Y hay un presidente que viene con la decisión de decir, muchachos, no gastamos más de lo que recaudamos y acá se terminó. Por eso dicen, no, que no se negocia, que no se escucha. No, no, no. Tengo 100, gasto 100. No voy a gastar 101 porque ese 1 de más es meterle la mano en el bolsillo a 46 millones de personas que votaron para que no tengamos más inflación. Y el déficit es una de las causantes de la inflación. ¿Usted se da cuenta de esto? Lo mismo se lo pregunté a todos. El otro día a Sanz, se lo voy a preguntar a Nacho Torres también. Bien, y usted como parte del representante del gobierno, ¿ustedes se dan cuenta lo complicado que es como imagen para el país? Porque el mundo entero, el mundo de las inversiones, de las finanzas, están viendo lo que pasa aquí en la República Argentina. Un gobernador que se pelea con el presidente, el presidente que lo putea, ven ese espectáculo dantesco y los inversores salen corriendo. ¿Ustedes son conscientes de eso? A ver, son tensiones que se están generando en este cambio de época que está viviendo la Argentina. Que viene un presidente, se pone los pantalones y dice, no vamos a estafar desde el Poder Ejecutivo Nacional a nadie y nos vamos a manejar con lo que tenemos. Porque tenemos que ir sí o sí hacia el equilibrio fiscal. Esa decisión genera todo un montón de controversias y tironeos y pujas por la inercia que trae la Argentina de venir sobregirada gastando lo que no tiene. Y obviamente genera este tipo de ruidos. Yo no quiero culpar a nadie, pero obviamente no estoy de acuerdo con la reacción del gobernador de amenazar con el tema del petróleo y energía. No me parece lógico. Eso sí genera inseguridad jurídica porque debe haber inversores en su provincia que están explotando, explorando, digamos, los recursos, que le pagan una regalía a la provincia y que proveen de energía a toda la nación a partir de una de las provincias en la que provee energía. Con lo cual, me parece que, sin atajar, me parece que se pasó, sobre reaccionó y creo que ahora recapacitó y está tratando de buscarle la vuelta para que retomemos una senda de negociación normal donde tener un presidente que no va a alterar el déficit cero. Entonces, a partir de ahí, hablamos lo que sea. Pero esto de acá no retrocedemos ni un centímetro. No sé si viste algo, Edu. Edu, el viernes estaba muy fuerte el tuit de la Liga de los Gobernadores Patagónicos. Torres, hace un ratito nada más, lo noté por acá, dijo que vamos a redactar un manifiesto patagónico. Se van a juntar todas las legislaturas el 7, entiendo que juegue 7 de marzo. A mí me da la sensación que quieran armar una suerte de Parlamento del Sur, o patagónico, como si fuera, no sé, la Unión Europea, el Parlamento del Mercosur. Lo que yo observo y con súper respeto, porque alguno le dijo, este es Puigdemont, alguno le dijo, por el independentista catalán, que el viernes firmaron 6, 6 firmaron, decían de todo muy fuerte. Y hoy es la reunión y había 4. O sea, ya el 33,33 periódicos ya no estuvo, no vino, faltó, no entiendo, se arrepintieron, recularon en chancleta, no entiendo. Es pregunta. Pero hay uno de los gobernadores que hoy aceleró. Sí, Meleya. Meleya. Dice, el miércoles corto la provisión de petróleo. Estamos todos locos, en serio. Estamos todos, Martín, estamos todos locos. Yo creo que, a ver, la única manera que tienen es avanzar sobre la propiedad privada y eso es algo que me parece que pone en tela de juicio la seguridad jurídica de la Argentina a la hora de invertir. ¿Quién va a venir a invertir si tenés a alguien que está dispuesto a avanzar sobre lo que no es de él? Totalmente. Sobre todo si se trata de un gobernante. Yo, digamos, habría que parar un poco la pelota y entender que la Argentina no votó que los gobernantes se traten de fomentar a través del sindicalismo una acción que deje sin energía al resto de la Argentina como si fueran a dejar sin energía la Casa Rosado y la Quinta de Olivos. O sea, hay 46 millones de personas que dependen de la energía. Un poco más de criterio estaría bueno ponerle a la política en momentos donde se necesita que todos aporten lo que tengan que aportar. Lo he hablado con Esteban hace un rato. Esto parte de lo mismo que tenemos hace... que venimos viviendo hace tiempo, ¿no? Siempre hemos gastado más de lo que tenemos. Cuando le ponemos... Y todos dicen, bueno, es verdad, tenemos que colaborar en trabajar en el déficit cero, todos vamos a poner nuestra parte y vamos a... en conjunto a llegar al acuerdo. Bueno, ahora te toca poner tu parte. Ah, no, no. Esa es mía, te dicen. O sea, son generosos con dinero ajeno. Cuando hay que... En la épica, en el relato, cuando hay que ponerla, perdón la palabra, levantan el pie. Y es un momento para que todos pongan porque la gente votó que todos... Vamos a hacer un equilibrio fiscal para terminar para siempre con la inflación en Argentina y esto es un capítulo más de algunas disputas que seguramente tengamos que dar en todo este tiempo hasta que equilibremos la economía. ¿Le puedo preguntar por el discurso del viernes? ¿Por qué a las 9 de la noche? A ver, sigue siendo el primero de marzo, ¿no? Tiene 24 horas. Eso está claro. Lo que pasa es que los usos y costumbres decían que el discurso iba entre las 11 y las 12 del mediodía. No me hagas que te conteste sobre los usos y costumbres porque los usos y costumbres de los últimos 20 años haciendo a las 11 de la mañana, a las 10 o a las 12, más todas las medidas que se tomaron por los usos y costumbres nos trajeron hasta acá. Los conozco bien. El mensaje lo va a dar a las 9 de la noche seguramente va a haber más gente en sus casas y van a escuchar un gran mensaje, el primer mensaje de Javier Millet ante el Congreso como presidente de la Nación. Muy duro, entiendo. Muy duro. ¿Tiene idea de algunos ejes del discurso del presidente? Es un informe del Estado seguramente en que recibió la Argentina. Cada uno de los ministros seguramente le acercará su parte de lo que hizo hasta ahora y obviamente Javier Millet es fiel a su estilo. Llegó hasta acá de esta manera y va a trabajar para cumplir los objetivos que prometió para llegar hasta acá. En eso no hay ni una fisura entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace y lo está haciendo. Bueno. Hay que ver qué hacen algunos diputados, algunos radicales, algunos de la coalición cívica. ¿Qué crees, que no van a ir? Esto, a ver, trato de inferir un poco. No querían al presidente ahí sentado de frente frente a ellos. Ahora no van a ir. Quizás no sean muy dispendiosos sus palabras para algunos diputados. Entonces quizás algunos se vayan y se vayan, no lo sé, pero puedo intuir que eso puede suceder. Ah, que se vayan. Claro. O sea, que van a ir y se van a levantar y se van a ir. Se me ocurre. Ah, bueno. Se me ocurre. O que se repitan los tosedores de masa, ¿no? Diputados y senadores porque es una asamblea legislativa. Por supuesto. Algún aviso, creo que lo contó Mauricio Macri, esto de que lo trataban, ¿te acordás que el expresidente de la Nación leía el discurso, ¿no? Que lo trataban de distraer para que pierda el hilo y demás. Bueno, algunos dicen que puede pasar algo parecido. Bueno, ya sucedió con los tosedores. A ver, que el kirchnerismo siempre se ha comportado como una barra brava, eso no, eso lo conocemos, ¿no? Son de manual, ¿no? Eso, eso. Otra cosa, ¿sabe el presidente que a las siete de la tarde con la primera, con la primera estrella empieza el Shabbat? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Seguramente, el presidente no se pierde ninguna fecha, conoce perfectamente todos los calendarios. Bueno, no, porque las comunidades judías, ¿no? Sí, alguien lo observó. ¿Lo observó? Sí, 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 claro. Sí, claro. Pero, pero el primero de marzo, o sea, el discurso lo tiene que dar. No, eso por supuesto, ¿no? Eso por supuesto. Pero por ahí hubiera, qué sé yo, elegido otra hora, Está bien, ese es el horario central, no importa, no voy a poner a discutir la hora porque la verdad, yo veo mucha discusión sobre la hora porque a mí me da la sensación que muchos diputados y senadores Seguirán el fin de semana me muero. Exactamente. Me van a hacer laburar un viernes a la noche. Pero. Sí, porque va a terminar una hora y media por lo menos. Por lo menos, ¿no? Diez y media, sí. Se tienen que quedar acá, decís vos. Se van a tener que quedar el fin de semana acá, sí. Lo despedimos a Martín, ¿te parece? Sí, señor. Edu, querido. Sí, señor. Gracias, Martín. Gracias, Martín. No, no, no.